¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los saluda su amigo Andrés de Servicio Yo Reparo. Llegó este Thunder, es un Ford Thunderbolt, motor 3.8, fabricado aquí en México, nacional. El coche está totalmente errático, no mantiene las revoluciones. El cliente vino, nos comentó que adelante, luchaba a andar con el relay del arrancador. Con el relay del motor de arranque, o sea la marcha. Un momento. De aquí puenteaba, ponía positivo a positivo para poderlo arrancar. No sé qué le hizo, a lo mejor algún corto, yo quiero suponer. Le cambiaron la tapa, la tapa de distribuidor, le cambiaron la bobina de encendido. Echa a andar el coche y está errático. No se mantiene en sus revoluciones. Bueno, estuvimos viendo valores de escáner, valores en vivo o datos en vivo del escáner. Y nos encontramos que tenía problema en el TPS. El cliente se lo compró, se le instaló y con el escáner estuvimos checando todos los valores en vivo del carro. Y pues parece que la computadora está frita. Se descompuso. También lavamos el cuerpo de aceleración y nos dimos cuenta que la válvula ya tiene su junta. Pero está tapada, o sea la clausuraron la entrada de aire para marcha mínima. Los datos que muestran el escáner son... Son de la hora de ir al escáner. ¿Qué pasa? y Revoluciones suben las revoluciones hasta 70.500, los volts del alternador suben hasta 180, 180 volts, los milisegundos de inyección de los inyectores suben hasta 22 milisegundos, el avance lo marca como 120-115 grados, ¿qué más? Este es el MAP, que es este, también tiene valores muy elevados, el sensor de temperatura, de repente está en 50 grados centígrados y se sube a 90, a 200, y de repente cae a 0, a 0 voltios, y luego regresa a 1.5, 1.8, 1.20 y luego 0, entonces, bueno, regresando amigos, pues, este Thunder tiene un problema de computadora, ya checamos las líneas, checamos perdón por el ruido, hijos, checamos positivo de TPS, checamos tierras, checamos continuidad de cables, y pues al parecer, al parecer, al parecer, la computadora está dañada, ya le hicimos las pruebas, pruebas de multímetro, y pues, la computadora está dañada, ahorita, en este video les voy a meter, les voy a meter la información de la, de cómo está leyendo el escáner, en Live Data, y unas fotos, también, para que vean cómo, cómo es que está actuando este, cómo están actuando los valores de, de este carrito, lo echas a andar, y está errático, está errático el carro, ahorita, ahorita les voy a pasar el video, y pues, ya no hay nada más que hacer, hay que cambiar la computadora, y eso es todo, pues, muchísimas gracias, y echenle ganas, viejos.